Estamos hablando de arriba de 22 mil bolivianos. Veamos. Llegamos hasta las instalaciones de la Universidad Gabriel de Nemoreno, aquí en la ciudad de Santa Cruz. Hace más de 30 días se cerraron las puertas y se restringe el acceso a la educación de la población estudiantil. A pesar de esta situación, las máximas autoridades de esta Casa Superior de Estudios continúan realizando el cobro de su sueldo. Esperamos que las autoridades, el señor rector y las demás autoridades que conforman el Comité Interinstitucional Propulsor del Censo, tomen conciencia de la realidad que está viviendo Santa Cruz de la Sierra, de todo lo que está pasando. Tras cumplirse 34 días y un paro injustificado que atenta contra los derechos de la población, autoridades de la Universidad Gabriel de Nemoreno se sumaron a esta medida de presión, suspendiendo las clases presenciales y afectando el calendario académico 2022. ¿Hay fecha ya para que puedan volver a abrir o cuando se levante el paro? Cuando se levante el paro. ¿Cuándo se levante el paro? No, porque no te permitió nada. Este medio de comunicación consultó a la máxima autoridad de esta Casa Superior de Estudios sobre cómo se realizará la conclusión de la gestión académica. Ante esta situación, esta autoridad aseguró que él ya no es parte del Consejo Universitario y que la decisión será tomada por estudiantes y docentes. Yo no le puedo decir porque yo ya no formo parte del Ilustre Consejo Universitario. Las decisiones se toman con el 50% de participación estudiantil y el 50% de participación docente. Desde que la población estudiantil no asiste a pasar clases presenciales, los alrededores de esta universidad se encuentran vacías, afectando de gran manera la economía de los diferentes negocios que se encuentran en inmediaciones de este lugar. Había nomás cuando había clases, había nomás gente. Ahora no hay, está bien vacío. Solo espero que se normalice porque perjudica harto a la gente. Lo cierto es que el rector Vicente Cuellar y el vicerector Reynero Vargas, a pesar de haber promovido un paro en la ciudad de Santa Cruz por más de 30 días, ellos cobraron su sueldo superior a los 22 mil bolivianos el mes de octubre y en los próximos días cobrarán su sueldo el mes de noviembre. Pero el paro en Santa Cruz no solo perjudicó...